Buenas noches, estimados compañeros. En esta ocasión les voy a presentar mi trabajo de finalización del curso, el cual consiste en una pequeña clase demostrativa tomando en cuenta el tiempo, que es un máximo de cinco minutos. Bien, el tema del curso, o el título, por así decirlo, fue Innovación Tecnológica y Creación de Contenidos Digitales. Mi experiencia durante este curso fue muy bonita, muy buena, porque la metodología fue excelente, por así decirlo. Teníamos actividades interactivas, el contenido fue muy apropiado, se aprendió bastante. Yo inicié este curso saliendo lo básico, con respecto a lo que es Tecnologías de la Información y Comunicación, pero ahorita ya se ha un poquito más y se ha mejorado, más que nada en el aspecto de generar contenidos, multimedia para los estudiantes. Tomando en cuenta que mi área es el inglés, pues voy a presentar una pequeña clase, espero contar con el tiempo, y de cómo sería utilizando, en este caso utilicé la plataforma de Genially para crear una presentación de mi clase. Bien, voy a empezar tomando en cuenta que mi materia es el inglés, pues la clase de hoy sería en Action Verbs. So, in this lesson, there are students who are going to learn to identify the five Action Verbs and to pronounce five Action Verbs. Well, the first Action Verbs that we have here is sing. As we can see here, we have a mouse singing, so the first verb is sing. ¿Ok? En español sería cantar, porque tenemos ahí la fotografía de ese ratoncito cantando. Ok, the next verb here that we have is eat. En este caso, eat es comer, como podemos ver aquí, al estudiante está comiendo, esta persona, este niño está comiendo. El verbo eat significaría comer. Muy bien. La siguiente imagen, el siguiente verbo de acción, the next Action Verbs is dance. We have here a pair of maybe a couple that is dancing. Están bailando, ¿no? Esas personas que podemos observar ahí, entonces, el verbo dance, en este caso, es bailar. Now, we have the four Action Verbs here, sleep. El cuarto verbo de acción aquí es sleep, cuya fotografía, pues nos indica que está descansando, durmiendo, ¿no? Sleep, dormir. Now, we have the last Action Verbs that I have included in this lesson. I have write. Tenemos write, escribir. ¿Por qué? Porque la persona que tenemos aquí en esta fotografía está escribiendo. Entonces, este verbo de acción, write, es escribir. Ok, there are students. In this case, I would like that you repeat with me every single action verb that we have learned. Vamos a repetir los verbos de acción que hemos aprendido, de una forma rápida. Vamos. Sing. Ok. The next Action Verbs is eat. Bien. We have the next one that is dance. The Action Verbs number four is sleep. And the last one is write. Ok. As you can see, now, we have we have an exercise, an activity, in which you have to select one of them. We have here two pictures and you have to select according to the action verse. In this case, it's sing. Tenemos el verbo de acción, en este caso, sing. Vamos a seleccionar la fotografía que describa a este verbo. ¿Cuál de las dos sería? En este caso, tenemos la segunda, ¿no es cierto? Está durmiendo y la primera está cantando. Sing, decíamos que era cantar. Muy bien, vamos a excelente. We're going to continue now with the next activity, that in this case is with the verb write. Tenemos el verbo write, escribir. Tenemos aquí dos fotografías. La primera nos enseña que una persona está escribiendo y la segunda que está cantando. ¿Cuál de las dos será? La primera, ¿no es cierto? The first one. Okay, so in this case the students have to choose, los estudiantes tienen que escoger the most appropriate image according to the text that is in the top of this exercise. Tenemos en el, en la parte superior de este ejercicio el verbo y tenemos que escoger una de las dos. Okay, so we have finished with this lesson in this case because we have only five minutes. Bien, como podemos observar esta fue la pequeña lección, no sería una clase demostrativa como tal porque no tenemos todas las partes de una clase pero es un pequeño ejemplo de cómo yo utilizaría o estoy utilizando pues lo que aprendí dentro de este curso tomando en cuenta que está ocupando una plataforma de diseño de presentaciones que es online. Okay, para finalizar me gustaría compartir con ustedes lo que aprendí dentro de este curso. Bien, pues lo que he aprendido fueron muchas cosas, ¿no? Para empezar se aprendió bastante con relación a lo que son los equipos tecnológicos, podríamos hablar de computadoras, teléfonos celulares, lo que es el internet, las utilidades que se les da el internet y cómo nosotros podemos aplicar todo esto en nuestras aulas, en nuestras materias independientemente de cuál sea en estas, ¿no? Bien, igual nos enseñaron dentro de este curso a utilizar aplicaciones o plataformas que están diseñadas para crear contenido interactivo para lo que los estudiantes van a utilizar, sería para reforzar, para aprender qué sé yo vocabulario, estoy hablando de mi materia y por lo tanto pues mejoraría su aprendizaje, ¿no? Igual a nosotros nos facilitaría nuestra labor docente, por ejemplo, utilizando, pongo un ejemplo, ¿no? La aplicación de, perdón, la plataforma de EducaPlay, tenemos ahí como desarrollar cuestionarios, sopas de letras y podemos tener igual el puntaje de los estudiantes conforme vayan rindiendo pues o vayan desarrollando estas actividades. Bien, para no alargarme pues me gustaría agradecer a las personas que crearon este curso pues la metodología fue muy apropiada y los contenidos igual. Se ha aprendido mucho y voy a agradecer a todos los compañeros que estuvieron durante este curso y pues desearles éxitos a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias.